Desde el comienzo de las tensiones en la península coreana, China no ha cejado en su empeño por encontrar una solución a la crisis que beneficia a todas las partes implicadas. Repasemos los esfuerzos diplomáticos emprendidos por China a lo largo de estos años. China ha jugado un importante papel a la hora de llevar a las partes implicadas a la mesa de las negociaciones, habiendo abogado desde el primer momento por el diálogo como única vía para solucionar el conflicto. Todo empezó en 2003 cuando la República Popular Democrática de Corea se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear, un acuerdo internacional cuyo fin es prevenir la propagación de las armas nucleares. En agosto de 2003, la primera reunión entre representantes de China, Rusia, Japón, Estados Unidos, la RPDC y Corea del Sur tuvo lugar en Beijing, en busca de una solución a las tensiones crecientes. Beijing, como anfitrión de las conversaciones A6, expresó su deseo de ver una península coreana desnuclearizada, pacífica y estable, y llamó a todas las partes implicadas a ofrecer el apoyo necesario durante el proceso. La RPDC se retiró de las conversaciones el 14 de abril de 2009 y anunció la reanudación de su programa nuclear. El primer test nuclear de Pyongyang tuvo lugar el 9 de octubre de 2006. El gesto provocó las condenas internacionales. El mismo día, China mostró su firme oposición a los actos de la RPDC, describió la prueba como flagrante y descarada, y urgió a Pyongyang a honrar su compromiso con la desnuclearización adquirido durante las conversaciones A6. China implementó las sanciones económicas impuestas en 2017 por las Naciones Unidas a Pyongyang por sus programas nuclear y balístico. Asimismo, asistió en los esfuerzos para resolver la crisis, proponiendo el enfoque de la doble suspensión y la doble vía, cuyo fin es respetar los intereses de todas las partes implicadas. CGTN en Español